Bueno, en esta tarde voy a mostrarles cómo mi amado esposo Walter me está enseñando a hacer las famosas torrejas guatemaltecas. Creo que este es un antojito que se come más que todo para la temporada de... Semana Santa. Semana Santa. Bueno, hoy quiero mostrarles. Así es cómo se preparan. Esta es la primera vez que él me está enseñando a hacerlo. Así es que quiero decirles que este es pan dulce y lo partimos por mitad y adentro tiene mantequilla. Aquí les comparto, usé esta mantequilla. Va adentro. Les voy a mostrar. Mis manitas están limpias así que no hay problema. Pueden también, si les gusta el manjar, que es como una cremita dulce, pueden ponerlo también adentro. Aquí ya batimos el huevo. Ya está el huevo batido porque estos panitos, les voy a mostrar más adelantito cómo es que mi esposo los va poniendo en el sartén a freír. Después de que están fritos, ya cocidito, como que fueran envueltos, se van a esta hojita que tiene agua. ¿Y qué más tiene? Tiene agua, canela, clavo y tiene un dulce que se llama panela. Ustedes ya conocen ese dulce. Bueno, esto es para los que no saben qué lleva, pero para los que ya, pues ya me imagino que saben que este es el clavito que se le pone. Depende de la cantidad, así pueden ser unos cuatro, seis, ocho clavitos. Ya sacamos cuatro panes más que ya estaban listos. Ahora va a poner un poco más de aceite. Porque son como, como se fríen, absorben el aceite. Que sea el aceite calientito. Aquí vamos nuevamente. Agarramos el panito, lo hundimos. Le damos vuelta para que agarre el huevo lo más que se pueda y lo cubra. Y el dispelo sacamos y lo tiramos a la sartén. Agarramos nuevamente el otro, con mucho cuidado porque el aceite está muy caliente. Entonces no se tira, se pone suavemente. Porque al tirarlo, brinca. Agarramos nuevamente el otro, lo colocamos despacito. Agarramos nuevamente uno más. Bueno, hoy quiero decirles, aquí tenemos ya otras cuatro torrejitas que ya les dimos vuelta. Miren, hay que tener mucho cuidado para que no se quemen y no salgan negras, feas, así. Ahora también quiero mostrarles. Aquí está la hojita, donde ya mi esposo lo tiene preparado, la mielita, lo que va a ser la miel. Y lo que hicimos, ¿cuántos son, amor? ¿Cuántos panes? Son doce. Doce panes. Y tenemos alrededor de dos litros. ¿Dos litros o dobles litros? Dos litros. Dos litros de agua. Panela, ¿cuánta cantidad de panela? Leche, cinco dulces de panela. Cinco dulces de panela, canela y clavo de olor. El clavito pues es al gusto de las personas. Hay quienes les gusta que se sienta bastante el clavo. Y hay quienes no mucho, igual la canela. Creo que es al gusto de la persona. Pero sí debe sentirse la canelita y el clavito porque creo que eso es lo que le da el toque exacto a las torrejas. Y el olor y todo. Exactamente. Así es que mi esposo esta tarde se inspiró en enseñarme a hacer las famosas torrejas guatemaltecas. Este es el resultado final de las deliciosas torrejas que les compartimos el día de hoy. Cómo las prepara mi esposo, el chef Godinez. Chef Pepín.